Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Ve esto antes de estudiar enfermería. Tu futuro laboral depende de esta información. En este video voy a hablar de mi experiencia y de la experiencia de cercanos para ayudar a aclarar los puntos en que seguramente tienes muchas dudas o necesitas una orientación. Enfermería es una hermosa carrera del área de la salud, en la cual vas a estar muy involucrado con tus pacientes, lo que exigirá de ti demasiado tiempo, paciencia y conocimientos. Debes tener claro que siempre serás parte de un importante equipo de salud, puedes trabajar como enfermera en muchas áreas y en varias etapas del ciclo vital. La carrera de enfermería se estudia en universidades en Chile y su duración es de 5 años, o sea 10 semestres, que incluyen el periodo final o últimos dos semestres de internado, intrahospitalario e internado APS, además de un examen de título final o también llamado examen de grado, el cual debes aprobar para obtener el grado de enfermero. De igual manera, en varias universidades chilenas tienes que realizar una tesis, la que al aprobar obtendrás el grado de licenciado en enfermería, siendo necesario el examen de título para poder trabajar como enfermero. El valor de la carrera es de aproximadamente 4.600.000 pesos anuales o una mensualidad de 460.000 pesos o menos, pero los valores están dentro de esos rangos. El ingreso a la carrera de enfermería es con puntaje PSU, por lo cual debes rendir la prueba al salir de cuarto medio, aunque también algunas universidades cuentan con admisión especial, de esta manera debes realizar una postulación en cada universidad. Algunas de ellas cuentan de igual manera para las carreras del área de la salud con pruebas de ingreso, para ver si eres o no apto para la carrera o si tienes las facilidades en las áreas sobre todo de biología. Puedes optar a los beneficios que otorga el gobierno a los estudiantes a través de las páginas del Mineduc, que todo el mundo maneja cuando ya estás terminando el proceso de enseñanza media. Ahí puedes postular al crédito con aval del estado o becas según sean tus notas y necesidades. De esta forma puedes cubrir más de la mitad del arancel y con las becas podrás ir cubriendo los restantes. ¿Dónde estudiar enfermería en Chile? Siempre elige universidades estatales, las que brindarán seguridad al término del proceso en cuanto a encontrar trabajo. También contarás con la seguridad en los siguientes aspectos. Tu universidad no cerrará, estará acreditada en los procesos y docentes, tendrás una enseñanza de calidad y todo estará en norma por tu seguridad. Si tu opción es elegir una universidad privada, que sea de renombre, reconocida, con buenas referencias, hay varias opciones para ver si el lugar que elegiste es bueno o malo, tienes muchos reclamos, etc. De esta forma la idea es informarte muy bien. Campos clínicos. Siempre es importante al momento de tu matrícula en la carrera preguntar cuáles son los campos clínicos que tiene, para poder realizar tus prácticas e internados. Lo ideal es contar con lugares públicos y hospitales de amplia trayectoria, además de tener una buena variedad de hospitales, clínicas, ICFAN o consultorios. Es muy importante este punto, piensa que son lugares donde podrás llevar a cabo físicamente tus conocimientos. De esta manera vas a ir tomando el rol ya de enfermera o enfermero. Enfermería no es una carrera imposible ni para cerebritos. Debes estudiar mucho si debes hacerlo. La carrera exige muchos conocimientos. Recuerda que trataremos y cuidaremos a seres humanos que requieren de lo mejor de nosotros. Por lo tanto es una carrera muy exigente, pero puedes llevarla bien incluso si complementas con trabajo. En sí la carrera en cuanto a conocimientos no es difícil. Siendo metódico, ordenado, estudiosos seguro lo llevarás muy bien. Si todos los días estudias una hora, además de poner bastante atención en clases, no deberías sorprenderte demasiado en tener buenas calificaciones. ¿Qué es lo más complicado de la carrera de enfermería? Para mí lo más complicado de la carrera es el trato con tus pares o incluso con docentes. Más que en aula, en las pasantías clínicas. Las prácticas. Primero porque esta carrera tiene un tema muy complejo y además creo que sucede en todas las universidades, que es el tema de ser técnico en enfermería y que tus docentes se den cuenta. Lo mejor es omitir esta información, llegar como si no supieras nada de la salud. Como un alumno recién egresado del colegio, el tema se pone más complicado ahí, ya que siempre ha existido una rivalidad entre enfermeros y TENS. Ahora tampoco es un tema que vas a cuestionar tu carrera, pero sí puedes pasar momentos complicados. Otro tema complicado es, enfermería es una carrera muy competitiva. Debes estar a la defensa casi siempre, porque lamentablemente los buenos compañeros son elegidos con una mano y sobrarán dedos los que son leales, o de los que sentirán su apoyo y compañerismo. Este punto para mí fue un tema fuerte, ya que como TENS no lo viví en el instituto donde estudié técnico en enfermería. Ahí éramos todos amigos. Acá, ¿cuál de todos te quiere hundir más fondo? Otra característica complicada en esta hermosa carrera, que a pesar de todo es hermosa, es los tratos en las pasantías. Hay docentes que son complicados, y como consejo siempre trata de hacer lo que te pidan. No cuestiones nada, si no le agradas al docente pueden complicarse las cosas, pero todo esto puede mejorar notablemente si demuestras tus conocimientos y lo que eres como alumno. Esto creo que es un tema un poco serio, hay historias realmente de terror en esta mención, en cuanto a los tratos de los docentes hacia los alumnos, y situaciones que pensarás que jamás pudieron ocurrir y que existieron. Pero ¿quién dijo que todo es fácil en la vida? Nadie. A pesar de las complicaciones que me imagino existen en todas las carreras, es una buena lección en enfermería, para mí al menos, a pesar de todas las cosas que he vivido y que alguna vez me hicieron pensar en rendirme, seguí con mis sueños y nada fue un impedimento para ello. ¿Qué es lo positivo de enfermería? El agradecimiento de los pacientes, eso no tiene precio. El entregar los cuidados en los momentos más difíciles a una persona con tantas necesidades. Cuando un paciente toma tu mano y ves que calmaste su angustia o dolor, eso es lo positivo de esta carrera. O cuando logras un cambio positivo en el paciente, que su salud mejora, que fue dado de alta. Cuando sentado en un escritorio el paciente saca toda su pena, pero se va más aliviado porque alguien lo escuchó, eso es enfermería. Lo negativo, es una carrera demasiado cara. Estaré endeudado en tres vidas más, el poco compañerismo, el tratar de poner el pie al otro, el poco profesionalismo, la mala docencia, el creerse dueño de la carrera de algunos o algunas y creer que pueden decidir si eres apto o no. Y mi frase preferida y muy acorda a la realidad. Una carrera tan humana, muchas veces con tan poca humanidad. Como consejo final, espero este video sea de tu ayuda para elegir esta carrera, creo y estoy seguro que vale la pena. Pero tiene complejidades, perderás momentos familiares que no recuperarás. No podrás asistir seguramente a ese cumpleaños, cena familiar, aniversario, reunión de amigos. Si tienes asco por todo, esta no es tu carrera. Aquí se agotarán tus reservas de paciencia, debes aprender a trabajar en equipo y entender que cada persona es un mundo. Encontrarás de todo en los turnos o servicios, pero también existirán hermosos momentos o situaciones inolvidables y seguro tendrás muchas historias que contar. Como refuerzo final, elige muy bien la universidad, pregunta a personas que ya sean enfermeros, recibe consejos, ve los aranceles, los campos clínicos, la gestión de la universidad con los alumnos. Esta es una característica muy importante. De esta manera no tendrás sorpresas durante tu periodo de estudio. Si te ha gustado este video, dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete a mi canal. Gracias. Gracias.